Y un hombre que perdió todo en un incendio está pidiendo ayuda para reconstruir su vivienda. Este domingo realizará una parriada y necesita la colaboración y el apoyo de toda la ciudadanía. A 10 días del incendio que consumió su vivienda, ubicada en el sector Ampliación Nueva Primavera, en el distrito La Esperanza, este hombre continúa de pie con la fe de verla en mejores condiciones. Cívica recibió el apoyo de la Municipalidad Distrital, aún si suficiente para techar su casa. Esta familia no se encuentra de brazos cruzados, pues este domingo realizarán una parrillada para comprar viejas. víveres de primera necesidad y poco a poco ir implementándose de electrodomésticos, debido a que en la actualidad cocinan a leña. Así mi señora va a hacer la actividad el día, este domingo, acá junto al Comal hay un mercadito, 23 de mayo se llama. Va a ser una parrita, para ver si... a luchar, pero amigo, tratar de salir adelante. Si usted desea apoyar a este hombre con algún donativo, puede hacerlo a través del número de YAPE al 9525-43189. Una familia entera se lo agradecerá. Vamos con más información, amigos, del Instituto Nacional de Enfermedades de Neuro...